Bueno y nos encontramos aquí en el volcán del Dotumo, esto vamos a vivir una experiencia única y divertida Y aquí la gente viene bajando, así sufranciado, esto limpia la piel ¿Cómo le fue amiguita? Excelente, excelente La gente aquí viene a limpiar la piel Hay que subir todas estas escaleras Esas estrellas Esas se hacen que la piel Tus agujas Dus las정adas Ahí llegamos a ver Vom 0 Ahí desigual Los agujas 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 que sabe usted que sabe usted bravo de cabeza bravo de cabeza de cabeza eso no es que lo saque después él no sabe nada igual es flota carravo el duro de los retos le va a tener miedo a esto que está anda anda a la mujer no no la mujer no 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 Seguro que está allá abajo. Seguro que está allá abajo. Dale Rau, vamos Rau, vamos. Miren que entonces tenemos que ir a buscar a esos otros países. Vamos buscando. Dale, dale, dale. Dale como tú quieres, mete los pies. Hay una escalera. Una escalera. Es todo, Rau. Si quieres tirarte de ahí, que ni siquiera. Jajajaja. Levanta el otro. No te dejes un tío. Eso no va a tocar. Claro, ya mete el calón, mete la cara así. Jajajaja. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué indio! ¡Qué indio! ¡Bravo! ¡Va a salir bello! ¡Bello y no a Antioquia! ¡Rau, nada, Rau! ¡Rau, nada, Rau! ¡Vamos, Rau! ¡Vamos, Rau! ¡Vamos, Rau! ¡Nada, Rau! ¡Rau, nada! ¡Vamos, Rau! ¡Aquí te vamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí, Nadina! ¡No! ¡No, sí, nadina! ¡No, sí, nadina! ¡El árbol! ¡Nadina, papi! ¿Te quieres, papi? ¡Nadina, papi! ¡Nadina! ¿Y cómo? ¡Sáquenlo de ahí! para los dolores, para todo sirve esto, para limpiar el puti para arriba, aquí te lo llevas, para los cales vamos Raúl, mira el puti mira Raúl mira suaya, mira suaya, suaya deben bajar y mira como voy bajando yo este Raúl es la morada, miren aquí vamos, ahora el Raúl va a sacarse todo eso, quedó completamente limpio, se salvó, o sea Raúl rejuvenecido quedó, no ves que quedó como un niño si te abraza o algo entró un gran doble y salió como un niño ya vea, te voy a dar 200 mil pesos si abraza el varilla dosis a enjuagarse aquí también se pueden enjuagar, vean las fanaticadas de Rabo ahí ahí está el Raúl enjuagándose ya con las amigas que ya también disfrutaron de su baño el hombre lo va a enjuagar bien están bañando al bebé están bañando al bebé bear todos глаза bien toda lo bien toda lo bien todo bien todas las cámaras todas las cámaras